En CEMERAS queremos seguir charlando con amigos de las carreras, que hace tiempo que no vemos, y tras el paso de Sergio Vallejo por estas entrevistas telemáticas, queremos charlar con otro campeón de España, uno de los más laureados después de Sanini, y nosotros que Chus Puras. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Bueno, ya parece que estamos acabando este confinamiento, la sensación, y hemos estado muchos días encerrados, muchos días haciendo deporte en todo lo posible, pero en cualquier caso, bueno, pues sufriendo un poco esta pandemia, pero bueno, afortunadamente yo creo que ya queda poco, y nada, esperemos que podamos salir pronto. ¿Cómo has vivido primero el confinamiento y ahora esta desescalada? ¿Qué has estado haciendo? Afortunadamente he estado con mi familia, con mis hijos también, y bueno, siempre es más llevadero. Y luego, bueno, pues la verdad que en los primeros 40 días no he salido para nada, he estado pues organizando un poco todo el tema de dosieres, planificar un poco las posibles carreras para el año que viene o para este año, lo que queda de temporada, y en eso es un poco lo que me he centrado. Y luego pues también me he operado de un menisco, porque tenía el menisco roto desde el año pasado, y la verdad es que estoy ahora en rehabilitación, y muy bien, la verdad contento, yo creo que ya me quedan un par de semanas, y por lo demás, pues en forma y bien. Panorama deportivo no sé cómo lo ves. La verdad que estamos todos un poco expectantes a ver qué se puede decidir, pero evidentemente, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que para que un campeonato sea considerado como campeonato, por lo menos tendría que tener la mitad de las pruebas puntuables, en el caso de igual de CERA o de algún campeonato de España es posible, pero creo que hacer un campeonato con menos pruebas de la mitad de lo que es un campeonato normal o de lo que estaba previsto no tiene mucho sentido. Y bueno, la verdad es que yo sé que están haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Las organizaciones en Canarias, en el CES a Asturias, en fin, en todos los rallies que quedan por hacer, sobre todo en el CERA y en el CERA, y la verdad es que, bueno, sería importante, ¿no? Que se intente volver otra vez a hacer esas carreras que quedan, que los aficionados también puedan seguir disfrutando, las organizaciones no bajen el nivel, y bueno, es un año un poco atípico, un año diferente, complicado, pero bueno, yo creo que las cosas volverán a su sitio. Y a nivel de Dakar, estoy también un poco pendiente, yo creo que en una semana, un poco más, sabremos más cosas de cómo va a quedar el Dakar este año, y evidentemente estamos pendientes también de algunas carreras en Marruecos que queremos hacer como preparación, y que en este momento pues está Marruecos cerrado, y no hay ninguna posibilidad de viajar allí, y de momento todas las pruebas se han suspendido también hasta septiembre, y bueno, vamos a ver si por lo menos se puede hacer algo. Primero, si se hace el Dakar, y si se hace, hacer alguna carrera previa de preparación o entrenamiento. Bueno, ahora hablamos del Dakar y de todos los proyectos que tienes en marcha respecto a ese desafío extremo, pero ya que has tocado el tema del calendario de la Real Federación Española, a mí me gustaría saber qué te parecen las pruebas que se han mantenido, y si te parece justo que pruebas gallegas como Urense o Ferrol, que bueno, siempre han sido los rallies más punteros, por así decirlo, si te parece justo que se hayan quedado fuera. La verdad es que no, sobre todo porque el rally de Orense es un rally que lleva muchísimos años, yo le borrío y le he ganado muchas veces, y creo que es uno de los puntos fuertes de Galicia, con el antiguo Rías Bajas también, en fin, yo creo que Galicia es un peso muy específico dentro del Campeonato de España, y hay veces que no se entiende las cosas, porque creo que se debería valorar muchas más cosas, que no solo tomar decisiones de ahora este calendario me cuadra o este no, y en fin, yo creo que todo me ha podido desde aquí a las organizaciones en Galicia, porque creo que se lo merecen, y espero que si la federación, no sé si lo habrá ahí, pero si puede hacer algún cambio, pues desde aquí también se lo pido. Seguro que el año que viene, cuando empiece el nuevo campeonato, en el 2021 las cosas estarán otra vez como estaban anteriormente, por lo menos así es lo que espero y lo que deseo. Seguro que sí, la verdad es que es una pena que se haya parado todo esto, sobre todo cuando estábamos en un momento muy dulce para nuestros pilotos más jóvenes. Yo quiero que te mojes, ¿tú qué eres más? ¿De Pepe López, de Frenya Arena o de los hermanos Solán? Pepe López para mí es el piloto, es el piloto del campeonato, el año pasado lo demostró, ganando los dos campeonatos de España, el Supercampeonato y el Cera, y la verdad es que yo he competido con él en el equipo, es un gran chaval, gran persona, deportista, súper motivado, está siempre concentrado en su trabajo, dedicado en exclusiva, yo creo que va a ser un piloto que va a dar mucho de sí, ojalá tenga suerte y las cosas le vayan bien, pueda tener oportunidades para aprovecharlas y despegar un poco en el Mundial. O sea, a Pepe López seguro que te lo llevarías en tu proyecto al Dakar, a los hermanos Solán y a Yarena también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es un gran piloto, el Dakar evidentemente es una especialidad diferente, pero yo creo que el que tiene manos también para el Dakar le sirve, ¿no? Yo entiendo que es otro planteamiento, son otras maneras de afrontar una carrera de 12 días, y donde hay etapas de 500, 700 kilómetros de arena, de dunas, pero sin lugar a dudas, yo la verdad es que me llevaría a casi todos, o sea, la arena, me llevaría a Libanares, me llevaría a unos cuantos, porque creo que el año pasado, con motivo de los 100 años de celebración de la historia de Citroën, que pude estar en el Princesa de Asturias y en el Rally de Cantabria, compitiendo contra ellos, había algunos que no los conocía, y la verdad que la juventud a gusto, creo que tenemos buena cantera de pilotos. En Sarut Motorsport, hacéis un asesoramiento, por así decirlo, de preparación a los Reyes, al Dakar, ¿no? 360, como digo yo, desde preparación física, alimentación, mental, pilotaje, es decir, es una apuesta completa, completísima. Sí, Sarut Motorsport es una empresa que creé en el año 90, 91, y bueno, hemos tenido posibilidad de desarrollarla. Yo, como piloto, he estado trabajando dentro de la empresa con muchísimas marcas a nivel oficial, con equipos también oficiales, con equipos privados. Entonces, luego hemos tenido muchísima relación y mucho marketing con un montón de empresas y de patrocinadores a lo largo de casi 30 años. Entonces, bueno, ahora yo creo que es el momento de intentar que esta estructura, pues, dé un paso más, intentar que, bueno, que podamos formar a gente, formar a pilotos. Nosotros tenemos coches disponibles para poder alquilar, para poder, bueno, dar un servicio de asistencia completo. Cuento con Xavi Blanco, que es mi copiloto habitual en el Dakar, y con él también, pues, va a asesorar a los copilotos, porque es un punto muy importante, ¿no? Los copilotos, yo creo que es más complicado en los rides que en los rallies, y necesitan muchos conocimientos de navegación por el desierto con GPS. En fin, los roadbooks son distintos. Incluso ahora, el próximo roadbook que vamos a ver va a ser un roadbook electrónico, que prácticamente lo llevaremos en el coche como si fuera una tablet. Y la verdad es que, bueno, pues, todas esas cosas las tienen que aprender. Y yo, como te digo, desde mi estructura, pues, feliz de poder transmitir esto. Oye, ¿tu estructura no será de esas que anda detrás de Sergio Vallejo para que se vaya al Dakar? No, no, de momento no. Nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad, evidentemente, y, bueno, y Sergio sé que estaba con la intención. Nosotros, por supuesto, con las puestas abiertas para que pueda venir cualquier piloto. Y si es de la talla de Sergio, pues, mucho mejor, ¿no? Porque creo que es un piloto importante, un piloto que tiene mucha experiencia. Y, bueno, no lo sé. No sé las intenciones que tendrá, pero, por supuesto, que la puerta de Platina abierta. Bueno, y además tiene un puntal importantísimo ahora, como es Diego, ¿no? Que ya lleva cinco Dakar. Como él decía, igual no están compensados. Le faltará un poco de rodaje a Serto para ir con él. Pero, bueno, ya súper experto, ¿no? Diego. Sí, 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 sí. Con Diego ya estuvimos este año en el Dakar. Estuve con él también en el 2018, hablando mucho. Y la verdad que ahora se puede decir que tiene mucha experiencia, ¿no? Y es un copiloto que va a estar muy revalorizado en los próximos años. Porque en el Dakar lo que más sirve y lo que más vale es la experiencia. Mucho un placer, de verdad, hablar contigo, haber tenido esta charleta de carreras, aunque sea vía telemática. Y para terminar, me gustaría que le mandases un mensaje a los aficionados. No sé si de ánimo, de paciencia, de lo que sea. Yo creo que estas iniciativas como las vuestras, pues son súper positivas, ¿no? Porque de alguna forma mantenemos un poco ese contacto con la afición y yo os lo agradezco también mucho, ¿no? Que podáis hacer cosas con pilotos, en fin, con equipos, con todo el mundo, ¿no? Porque este parón de carreras, la verdad que llega un momento que no sabes qué pensar. Dices, pero bueno, ¿cuándo van a venir? Estamos deseando desde hace muchos meses que ya empiecen las carreras, pero las carreras no llegan, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco yo les daría, bueno, todos los ánimos del mundo, ¿sabes? Y sobre todo decirles que las cosas van a volver a su sitio. O sea, y pronto, además, yo creo que, bueno, ya en el verano vamos a ver alguna cosa y, por supuesto, que desde septiembre a diciembre ahí vamos a tener un posverano bastante interesante y habrá carreras, quizás algunas más amontonadas, muy amontonadas, pero bueno, es lo que toca, ¿no? A ver, todos los deportes van a querer hacer entre septiembre y diciembre todo el cierre del año, pero bueno, también va a estar animado y para los que nos gustan los rallies y las carreras, pues yo creo que vamos a poder disfrutar de muchas carreras.